Oaxaca festejó de buena forma el Día Mundial del Bocho. Desde muy temprano se dieron cita en la zona del exmarquesado todos los dueños de estos automóviles enfriados por aire, quienes querían ser parte de la cuarta caravana bochera. Desde las 9 de la mañana fue la recepción para todos los vehículos y pasadas las 11 horas comenzó el recorrido hacia el andador turístico de la capital oaxaqueña. En un inicio se esperaba rebasar el récord de automóviles reunidos el año pasado, que fue de 220, pero al final no se pudo alcanzar la meta, aunque hay que resaltar que se reunieron 125 participantes que hicieron muy colorido el recorrido. Todo tipo de personas pudieron disfrutar de toda clase de bochos. Algunos aprovecharon para tomarse la foto y tener el recuerdo de estos autos que para muchos los lleva a recordar viejos tiempos. Al final el Club de Automovilismo La Vieja Escuela, organizador del evento, premió al bocho más viejo, al más lejano y al más tuneado, en lo que fue la cuarta caravana bochera 2015. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Gracias. 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 Gracias.